Las enfermedades zoonóticas que son aquellas que se transmiten de los animales a los humanos son las que traen de cabeza al planeta por razones por todos conocidas. Si no murciélagos, sí, pequeñas especies o especies menores son las que se atienden en este lugar desde donde transmitimos en este momento Veracruz Agropecuario. Nos encontramos con el doctor Miguel Canales Rubio, quien es responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Esotécnica de la Universidad Veracruzana. Y de entrada, doctor, es un gusto saludarlo y le agradecemos muchísimo que nos reciba en este espacio. ¿Cómo está? Al contrario, muy bien, muchas gracias. Al contrario, estar ustedes en su casa. Ah, qué gentil, muchas gracias. La verdad nos sentimos en nuestra casa y nos sentimos orgullosos del trabajo que realiza la Máxima Casa de Estudios de Veracruz desde esta Facultad de Veterinaria en la formación de jóvenes talentos que contribuirán al bienestar animal y a la medicina veterinaria y también con una serie de servicios que ustedes brindan a la sociedad. Pero por lo pronto y de entrada, cuéntenos de lo que aquí se realiza en este Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Con mucho gusto. Mire, este hospital está diseñado fundamentalmente para llevar a cabo labores de enseñanza. Es decir, aquí nuestros alumnos vienen, hacen prácticas, observan a los médicos que están trabajando, etc. Y al mismo tiempo tratamos de brindar una extensión de los servicios universitarios, dándole apoyo a servicios a médicos privados y también procurando atención a diversos animales que puedan requerir de una atención clínica o quirúrgica. Nuestro trabajo se tiene que hacer a través de un sistema autofinanciable. Esto es, necesitamos cuotas de recuperación, etc., porque los costos, los insumos, todo esto, pues también nos puede pegar, nos puede llegar. Y procuramos tener cuotas muy accesibles, pero sí, desafortunadamente tenemos que cobrar eso. Actualmente vivimos un tiempo en el cual social y culturalmente se han modificado muchos hábitos, entre ellos la tendencia de animales domésticos como perros y gatos. En consecuencia, se ha modificado también o ha incrementado la demanda y las necesidades de ese sector. Claro, mire, desde el punto de vista cultural y social hay una diferencia enorme. Como se tenían animales hace 25 o 30 años, los perros y los gatos, los gatos vivían afuera de la casa. Los perros tenían un lugar en la azotea tal vez, un lugar en un patio. Hoy los perros y los gatos viven con las familias, ya son parte integral de la familia. Y esto ha hecho que también las personas busquen un servicio médico o quirúrgico para sus animales al nivel que ellos mismos lo pudieran tener. Entonces, nuestras exigencias y, consecuentemente, lo que nosotros tenemos que enseñarle a los alumnos es que tengamos que estar al nivel que la sociedad nos está solicitando en cuanto al servicio que requieren. Ya no es solamente una clínica de vacunar al perro o de bañar al perro o de darle un baño medicinal. Ahora se requieren de servicios de gabinete, rayos X, laboratorios, etcétera, que es algo que estamos nosotros tratando de ir incrementando en nuestra infraestructura para que los muchachos no solamente aprendan, sino requieren en un momento dado que ya ese soporte es fundamental para que podamos dar un servicio completo en la salud integral de nuestros pacientes. Y para quien desea mayor información, ¿cómo los pueden contactar? Los teléfonos de la facultad es 2299-342075 y las extensiones son 24126 y 24127. Y mi correo electrónico es mcanales arroba v.mx y aquí estamos a sus órdenes. Gracias al doctor Miguel Canales Rubio, académico, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Veracruzana y responsable de este hospital veterinario de pequeñas especies. Nuevamente gracias y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Gracias. Gracias. Gracias.